No, sí, está muy... Estás bien enfermo, Bruce Wayne. Lobulazo. ¿Me dijiste que así te gustaba? ¡Kreggit! ¡Marica! Ya habría un naipero todito, güey. ¡Marica! Me dispararon como tres piros y ninguno me dio. ¡Qué malos! ¡Los! ¡Fuerta bloqueada! ¡Guau! ¡Qué tiro le metí a ese piró! ¡Uy! ¡Qué mele! ¡Qué melopelo ese hijo de puta! ¡Uy! ¡Tengo más a la izquierda! Estaría sin cabeza. ¿No me van a hacerlo? ¡Uno abajo! ¡Uno abajo! ¡No abajo en qué parte! ¡Aquí al lado el CX! ¡Muerto, muerto! ¿Qué buena? ¡Tenemos el CX, papá! ¡Ah! ¡Hue puta! Se ha metido ahí donde en chaquetas. ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Hue puta puta! ¡Ahí lo marque, lo marque! ¡Tengo igual! ¡Ahí suena elena! ¡El enanito! ¡Qué maricazo! ¡Como un cosmo gringui! ¿Tienes gripo? Un poquito tal vez, quizás, de pronto. ¡Madre, si está con una gripo acá! ¡Buenísima, hijo de puta! ¡Mira, atacante! La vía el chorro y el mapa porque había rotulés hatch. Y pongamos esto aquí. ¡Malparidos! ¡Vienen dos por este lado! ¿Por qué lado es ese? Primer piso al lado de escaleras azules. ¡Mina preparada! ¡Lanzo una mina de miedo! ¡Sensor activado! ¡Uno por ventana de cocina! ¡Se metió! ¡Sensor armado! ¿Se te metió? ¡Explosivo puesto! ¡Instalando sensor! ¡Vigilando! ¡Plastic! ¡Recargo! ¡No! ¡Qué mal parido! ¡Vigilando al enemigo! ¡Sus! ¡Ahí, perro! ¡Vigilando al enemigo! ¡Vigilando al enemigo! ¡Vigilando al enemigo! ¡Ahí su puta madre! West West stairs ¡Ay, marica! ¡Ay, la gringui! ¡Faltan 10 segundos! ¡Faltan 5 segundos! ¡Desactivador de bombas puesto! ¿Se va a hacer la batería? ¡Uy, casi! ¡Pero por qué mierda, güey! La batalla era muy complicada No era por falta de habilidad, era por... ...extrema complicación Cámara en posición Un gran cerdo Menos uno en cocina, escucho ¿Me quedo aquí? ¡Ahhh! ¡Su puta madre! ¡Pero es que es verdad! Por el... Por el... Por las escleritas de garaje ahí está, hermano Abajo Vale O sea, por azul Son peces ¡Oh! No, marica No, marica Ni lo vi Para decirte Es que no se veía No, marica Solo está vivo Solo está vivo uno de los atacantes Faltan 15 segundos Faltan 10 segundos ¡5 segundos y fuera! ¡Se ha superado el límite de tiempo! Listo, gringui, next. Un piro ahí, le pegue dos tiros. Pero al parecer dos tiros no son bien para tomar a alguien. Ya murió. Un piro en el gimnasio justo. Me va a hacer este hijo de puta. Tranquilo, tranquilo. Cuando lo baten, lo bate. Ah, perputa. Muy buena, muy buena, papá. Mi muerte no fue en vano. No, la verdad que me hubiera es guapura. No. No, no. No. Si, no... No. Se me hace un gran malo, digo un gran malo Uy buenísima huevón, huev** Ay te mamabas el Capcan si, te lo había visto, baila No había tiempo de decirte Buena, 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 tenemos las cámaras, llémoslas Buenísima huevón Ay marica Cuando saliste a correrme el Capcan ya no paila huev** No ya no, ya no, ya no era de frenar No había nada que hacer Uy que mal parido nada así Ay Resolver Me sigue hasta más de poder ese perro Ya vamos a aperturer Me parecía Me parecía Muerto hijo de perra Wuhuuu Desplegando No me puedo acomodar bien por el centro de una mierda Ya lo rompí ya la rompí Reponiendo cagador Claro está que ahí está medio peligroso plantarse Digo ¿Peligroso? Es mi segundo nombre, Gringy Que ya es peligroso ¡Atrále, güero! Va a plantar, Gringy Eso es mi pez ¡Abrir la ventana! ¡Marica! ¡Ve abajo! ¡Ve abajo! ¡Escalera de abajo! ¿Lo escucho por construcción? No, no, no Estuviendo escalera Escalera, escalera ¡Muérate! ¡Lolazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Marica! Yo lo escuchaba por la izquierda, güey Pero ya lo habías visto, ¿no? No, pues la izquierda no podía ver nada Si no lo matabas tú, lo mataba la Claymore, güey Sí, casi, casi Sí Si estaba la izquierda No, la izquierda no podía estar porque No había manera de que No lo viera ahí en el console Y estaba caminando No, la izquierda no podía estar con la izquierda Gracias.